Mi suegro, un hombre de 54 años, irradiaba vigor y confianza mientras se dirigía hacia su esposa. Su musculoso cuerpo y su piel sin rastro del tiempo lo hacían parecer inmune al envejecimiento. Era como un león en su propio reino, sin saber que su reinado estaba a punto de desmoronarse. Yo me encontraba parada frente a la gran ventana que daba directamente al jardín, un lugar donde el amor florecía como las rosas cuidadosamente cultivadas por mi suegra. En la mano derecha, sostenía un pichel rebosante de jugo de tamarindo, fresco y tentador. En la izquierda, dos vasos grandes se guardaban para ser llenados. No podía oír sus palabras, pero la escena parecía una danza de amor cotidiana entre ellos. Él ofrecía un vaso frío de jugo a su mujer, y la sonrisa en el rostro de ella iluminaba el jardín, convirtiéndola en parte de las flores que tanto amaba cuidar. Eran un retrato perfecto de un matrimonio feliz, hasta que yo, con mi sombra tenebrosa, llegué a sus vidas. Mi suegra, y sobre todo mi suegro, siempre se mantuvieron al margen de nuestras disputas con mi esposo. A veces nos veían discutir, pero él siempre insistía en que era nuestro asunto resolver nuestras diferencias como pareja, y como adultos. Me dejé envolver por la cálida escena que se desarrollaba frente a mis ojos. Mis suegros inmersos en una conversación animada, compartían risas cómplices. En medio de ese cuadro perfecto, no pude evitar que mi imaginación volara, proyectándome a mí misma junto a mi esposo en un futuro similar. Era como si estuviera viendo un episodio de una serie romántica. Cerré los ojos por un momento, sintiendo la calidez de la escena en mi corazón. De repente, la ilusión se vio interrumpida por la voz apresurada de la joven del servicio. La joven nerviosa, se acercó y me dijo, «Señora, hay alguien en la puerta que quiere hablar con usted». La invité a que pasara a la sala, pero se negó. Dijo que solo quiere hablar con usted, y a solas. «¿Y quién será?», le pregunté yo. «No sé, señora, yo no la había visto antes». «Está bien, no te preocupes que yo atiendo a la visita». La joven se marchó y yo me quedé pensando en quién sería la persona que me buscaba. La puerta chirrió al abrirse lentamente, revelando a la misteriosa visitante que aguardaba en el umbral. Sus ojos grandes y llenos de ansiedad, se encontraron con los míos, sumergiéndome en un mar de incertidumbre. Ella, una joven que aparentaba diez años menos que yo, sostenía en una mano un pequeño sobre, mientras los brazos cruzados en su pecho denotaban una mezcla de nerviosismo y determinación. «Buenos días», murmuré tratando de ocultar la creciente inquietud en mi interior. «Soy la persona que buscas, ¿quién eres tú?». La joven, lamiéndose los labios nerviosa, dijo, «No importa quién sea yo», respondió con su voz apenas un susurro. «Solo quiero hablar un momento con usted, de algo muy importante que involucra a su marido». «Invité a la joven a entrar, porque no entras un momento, por favor, no veo que sea conveniente que hablemos bajo el umbral de la puerta». Sugerí deseando conocer la verdad completa sobre el enigma que envolvía a mi esposo. «No puedo entrar», afirmó ella con firmeza. «Lo que tengo que decirle es sencillo. Su marido y yo vamos a ser padres. Estoy esperando de él, y si vengo hoy a confesarle esto, es porque yo no sabía que él era casado». Sus palabras cayeron sobre mí como una tormenta inesperada. «¿De qué está hablando?», pregunté, incapaz de creer la traición que se desvelaba frente a mis ojos. «De lo que esté escuchando», respondió ella, extendiéndome el sobrecito que llevaba consigo. «Y lo siento por usted, sé que no se merece esto. Pero su marido se va a tener que hacer cargo de mí y del fruto de mi vientre. Él me prometió estar conmigo para siempre, y yo voy a hacer todo para que él cumpla». El mundo pareció desvanecerse a mi alrededor. Me quedé sin palabras, sintiendo como el peso de la traición se posaba sobre mis hombros. La joven se dio la vuelta y se alejó, dejándome en un silencio sepulcral. No sabía qué hacer. Si gritar, correr o perseguirla y ponerla en su lugar. El aire me faltaba y mi cuerpo cayó sin fuerzas al frío suelo, mientras la verdad cruelmente se abría paso en mi vida, marcando el inicio de una intriga amorosa que me arrastraría por caminos oscuros y desconocidos. A lo lejos escuche la voz grave de mi suegro, indicándole a alguien que trajera un poco de ruda, mientras mi suegra interrogaba a la joven del servicio con voz preocupada. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó mi suegra con una mezcla de nerviosismo y autoridad, mientras mi suegro ponía en mi nariz un diente de ajo. «No sé, señora. Es que vino una muchacha buscándola y no quiso entrar. Cuando vine a ver si necesitaba algo, la vi en el suelo», respondió la joven, con su voz temblorosa y angustiada. De repente, el aroma penetrante del ajo inundó el aire, devolviéndome a la realidad. Me incorporé, sintiendo como la fragancia penetraba mis sentidos. Mi suegro me tomó de la cabeza, guiándome hacia él, fundiéndome en un abrazo. Luego me soltó, «¿Qué fue lo que pasó?», preguntaron mi suegro y mi suegra en coro, con sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. Me puse de pie, enfrentándolos con la verdad. «Su hijito querido anda con otra mujer». «Y van a ser abuelos», confesé dejando que mis palabras resonaran en el aire como un eco amargo. La reacción fue instantánea. Mi suegra exclamó incrédula, mientras mi suegro, en un gesto de desaprobación, se llevó la mano a la cabeza, como si tratara de contener el dolor. «Ahora mismo voy a llamar a tu marido». «Vamos a ver en qué cosa se ha metido este sinvergüenza», anunció mi suegra con determinación, desatando un torbellino de sonidos, el clic del teléfono, el crujir del papel al buscar el número y la respiración agitada. Mi suegro permaneció en silencio, con su rostro sombrío revelando una mezcla de decepción y preocupación por el futuro de la familia. Mientras los tres nos sentábamos en el sofá, esperando la llegada de mi marido. El reloj marcaba cada segundo con un tic-tac insistente, y el sonido lejano de las gotas de lluvia golpeando contra la ventana, solo intensificaba la sensación de angustia en el aire. Mi suegro siguió intercambiábamos miradas nerviosas, conscientes de que algo iba a cambiar en nuestras vidas. Cuando finalmente la puerta se abrió, mi marido entró con una expresión de sorpresa en su rostro. Me levanté con determinación, decidida a chipotearle la cara, como acto de rebeldía ante la traición que había descubierto. Sin embargo, la mano firme de mi suegra me detuvo en seco. Tranquila, susurró ella, deja que yo misma lo haga si es verdad lo que te dijeron. Su voz temblaba levemente, reflejando la mezcla de rabia y decepción que albergaba en su interior. Mi marido, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba, preguntó con ingenuidad que sucedía. Fue en ese momento que mi suegra decidió contarle la verdad, sin rodeos ni concesiones. El silencio de mi esposo confirmó lo que la muchacha había dicho. Entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije, es verdad, ¿verdad? Hay otra mujer en tu vida, que bien, me alegra por ti. Me puse de pie con la intención de recoger mis cosas y abandonar la casa que alguna vez llamé hogar. Sin embargo, mi suegra insistió en que me quedara. Fue entonces cuando mi suegro, con una determinación que rara vez mostraba, respaldó las palabras de su esposa. Ambos me convencieron de que el que debía irse era mi marido. Antes de abandonar la sala, mi esposo pronunció unas palabras que resonaron como un eco amargo en la habitación. Está bien, me voy. Pero quiero que sepas que la razón por la que lo hice fue porque quería ser padre y tú nunca me hubieras dado esa dicha. Mis suegros me rodearon, ofreciéndome consuelo en medio de la tormenta emocional que se desataba. Fue en ese momento que revelaron su propia ignorancia, inconscientes de mi secreto más profundo, yo soy estéril. Yo luchaba con la carga de quince días de penas. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance, pero mi corazón se resistía a liberarse de la oscura sombra que lo envolvía. Mis suegros, observadores silenciosos de mi angustia, finalmente rompieron el silencio. Mi suegra, una mujer de raras emociones, sugirió con dulzura, sabes, creo que es bueno que te desahobes un poco. Quizás sea necesario que llores o que grites. Sus palabras resonaron en la sala, como una melodía suave que buscaba aliviar mi tormento. Fue entonces cuando mi suegro, un hombre más dado al trago, intervino con una propuesta inusual. Y si no puedes hacerlo estando sobria, vamos a tener que acudir a un buen vino. Sus ojos reflejaban una complicidad silenciosa, como si entre líneas se escondiera un remedio secreto para mi corazón destrozado. Mi suegra rara vez tocaba una gota de vino, pero esta vez, incluso ella aceptó la necesidad de la ocasión. Asentí con gratitud, aceptando la sugerencia de mis suegros. Fue entonces cuando la casa, testigo silente de tantas historias, se convirtió en el escenario de nuestra desgarradora catarsis. Entramos en la sala, donde la luz tenue de las lámparas de araña confería un aire de solemnidad. Mi suegro, con sus manos suaves y fuertes, descorchó un vino añejo que había guardado para ocasiones especiales. El sonido del corcho liberándose resonó como un suspiro contenido, liberando la esencia del vino que llenó la atmósfera con su buque tembriagador. Los minutos se deslizaron lentamente mientras la copa de cristal temblaba en mis manos. El vino, rojo como la pasión que se desbordaba en mi interior, era un refugio momentáneo. Los aromas se mezclaban con mis emociones, creando una sinfonía de notas que elevaba mi espíritu y al mismo tiempo, ahogaba ese sentimiento que no me dejaba en paz. Mi suegro, con una mirada comprensiva, propuso que nos quedáramos completamente solos en la casa. Rogó a todos los del servicio que tomaran un merecido descanso y que regresaran al tercer día. El eco de sus palabras reverberó en las paredes, marcando el inicio de una noche donde las emociones fluirían como el vino en nuestras copas, liberándonos de las cadenas que habían mantenido prisionero nuestro dolor. Cuatro horas después, la casa resonaba con el tintineo de las copas y las risas, mientras las sombras se alargaban en el salón iluminado por velas titilantes. Mi suegra, rendida al sueño y al cálido abrazo del vino, yacía en un sillón, entregada al sueño que la envolvía. Las notas de una vieja balada romántica llenaban la habitación, acompañadas por el suave susurro del viento que acariciaba las cortinas. A estas alturas de la noche, las penas se habían desvanecido, y en un arrebato de descontrol, me dirigí a mi suegro con una sonrisa pícara. —¿Te animarías a bailar un poco? —le propuse. La música nos envolvía mientras nos movíamos en una danza lenta, y el roce de su cuerpo junto al mío provocaba sensaciones que iban más allá del simple cariño. En medio del baile, su voz suave como un susurro se filtró en mi oído. —Es cierto que eres estéril —inquirió. Lo abracé con fuerza, como si pudiera protegernos de las miradas indiscretas que pudieran acechar en la penumbra. —Si suegro es verdad, yo no tengo problemas con hacerlo, porque no habría evidencia nunca. Esas palabras fueron como darle cuerda al paquete de mi suegro. Y sentí cuando ese animalito se despertó, que digo animalito más bien animalote. —Un gran paquete —diría mi comadre. Un paquete que despertaba tanto curiosidad como asombro. Mi suegro, al ver mi expresión de sorpresa, no pudo contenerse y lanzó la pregunta, ¿no se te antoja? Sin más palabras, nos perdimos el uno en el otro, en un beso apasionado que desató una tormenta de emociones. El tiempo se volvió difuso, marcado únicamente por el sudor que brotaba de nuestras frentes entrelazadas. Las sombras bailaban en las paredes, cómplices silenciosas de esa noche inolvidable, mientras el sonido de los latidos de nuestros corazones se fundía con la música y el susurro del viento, creando una melodía secreta que solo nosotros conocíamos. El silencio reinaba, solo roto por susurros suaves y susurros apasionados. Pero de repente, como un suspiro interrumpido, la voz de mi suegra rasgó el ambiente tranquilo. La realidad volvió de golpe, y nos vimos arrancados de nuestro éxtasis. ¿Qué están haciendo ustedes? Resonó la voz de mi suegra, impregnada de sorpresa y desaprobación. Había vuelto a la vida después de su sueño profundo, y nosotros estábamos atrapados en una dimensión paralela de pasión clandestina. El reloj en la pared marcaba las cinco de la mañana, cuando la habitación se iluminó con la furia de mi suegra. La luz blanca resaltaba su figura imponente, además de su mirada fulminante. Sin titubear, desató su enojo en una tormenta que nos arrastró como hojas en un vendaval. En medio de su ira, despojó de mí las pocas prendas que llevaba, dejándome vulnerable ante su juicio y la fría madrugada. Me llevó hasta la puerta de salida y me empujó. Mientras corría desesperada por la calle, la vergüenza y la humillación me envolvían como un manto oscuro. Detrás de mí, mi suegro me seguía, intentando comprender la tormenta desatada por nuestras acciones. Éramos náufragos en la madrugada, abandonados a nuestra suerte por la dueña de la casa y de todos los bienes. Mi ex marido, mi suegro y yo nos convertimos en exiliados de la vida que conocíamos. En el silencio de la calle, con el crujir de mis pasos y la respiración agitada, reflexioné sobre el precio de mis acciones impulsivas. Mi suegra, una vez una figura maternal y comprensiva, se reveló como la dueña absoluta de nuestra desgracia. Hoy, mientras enfrento las consecuencias de aquel momento de debilidad, me arrepiento profundamente. La lección aprendida es clara. En los momentos difíciles, buscar un lugar neutro para ordenar pensamientos puede evitar el desastre. Las calles ahora eran mi refugio, y en la penumbra de la madrugada, comprendí que había perdido algo más que el abrigo de mis prendas. Perdí la confianza y el cariño de alguien que había sido más que una suegra para mí. En el silencio roto por el sonido de mis sueñosos, entendí que las decisiones impulsivas pueden destrozar vidas enteras. Cuando tengas una dificultad, es mejor buscar un refugio seguro para pensar y reflexionar. Porque en un momento de desesperación, puedes meter la pata, y la tormenta resultante puede dejar ruinas en su paso. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. Gracias por ver el video.